que nos ayude a poder hacer, hay un consejo municipal de transporte que fue recientemente instalado y que hasta la fecha no ha habido convocatorias, un consejo donde tu servidor es consejero municipal y que no hemos estado en espera de poder desfogar todos los temas de transporte y toda la problemática que tenemos en Tijuana y a la fecha no hemos sido convocados. Aquí el llamado de atención es a la autoridad municipal para que a la brevedad posible haga la convocatoria pertinente para de una vez decidir qué va a pasar con empresas de este tipo y con todo el transporte irregular porque de lo contrario lo que está haciendo es un caso que vaya a la comparación pero el caso de San Quintín fue un caso que no se atendió en tiempo y forma y hasta que no les brotó el problema. Entonces aquí el llamado, David, es para la autoridad municipal, tiene los elementos necesarios, te digo no vamos a descubrir el hilo negro, está una ley general de transporte, está un reglamento de transporte municipal, está el consejo municipal instalado, tiene todos los elementos para abordar un tema de este tipo y los otros que también tenemos en Tijuana. Balthazar, en estos últimos minutos, te comparto llamadas del público y las vamos contestando, ¿qué te parece que si no está totalmente en contra de Uber sino en cuanto a que debe regularizarse? A su modo de ver, Balthazar, ¿cómo sí podría funcionar Uber en una ciudad como Tijuana? El hecho de que Uber esté convocando a personas particulares a que lleven sus autos de reciente modelo a trabajar con Uber, ¿por qué no haría la convocatoria a permisionarios del servicio público que ya cuentan con un permiso y que cumplan con los requisitos que Uber marca? Ahí estaríamos de acuerdo porque ya tendrían un permiso de transporte público en Tijuana y lo único que estaría haciendo Uber es organizarlos y dotándolos de tecnología de punta que es lo que requiere. Igualmente, sabemos que del 100% de un viaje que Uber presta, el 20% es para pagar el conductor, el chofer, un 20% es para la empresa Uber por rentar la franquicia y el sistema y el 60% es para el dueño del vehículo, ¿por qué esa convocatoria no la hace a los permisionarios del servicio público? Y esta pregunta es mía, yo me puse a revisar la página esta de Uber y los requisitos para operarlos son muchos, son muy amplios. No sé si ya lo revisaste, pero ustedes en ese esquema estarían listos para pasar todas las pruebas Balthazar porque hacen pruebas de conocimiento, de manejo, licencia, cartas de no antecedentes penales, antidoping y demás. ¿Ustedes sí estarían listos para integrarse, por ejemplo, en un esquema parecido? Mira, David, requisitos que marca la página de Uber, ¿quién los conoce Uber? Nosotros cumplimos con unos requisitos que marca la ley y el reglamento y que lo revisa la autoridad. Pero, Balthazar, hay, por ejemplo, en el reglamento el tema de que todos tienen que pasar un antidoping y yo no veo los resultados de todos los transportistas de Tijuana, no sé si los del Fernando Amilpa lo podrían... Tú me lo puedes decir, pero en términos generales no se están haciendo. No, el que se hacen, yo te lo puedo comprobar de que sí se hacen. Y que los han pasado. Y que se han pasado, pero que la autoridad no cumpla con los requisitos de decir quién sí y quién no, ese es el problema de la autoridad, no de nosotros. Nosotros, lo único que te comento es de que si se hacen antidoping, si crean unos series de requisitos Uber, pero lo revisa ellos. No hay una autoridad que lo revise. Ni hay una página de transparencia donde diga, Juan Pérez sí lo pasó y tiene sus antecedentes. Esa sería una propuesta bien interesante que en el Consejo Municipal de Transporte se podría resolver, sin duda. Esas son muy buenas ideas, claro que sí. Y nos dice un anónimo que él conoció a un taxista que vendía droga y otro asaltaba a viejitas y los dos traían taxi libre. ¿Cómo llegaron a traer taxi? ¿Por qué les dan permiso? ¿Acaso no los investigan? Bueno, esto tiene que ver mucho, Baltasar, con los clonados y con los pirata. Precisamente, David, que nosotros hemos pugnado, fíjate, más que la autoridad municipal, los transportistas por primera vez, hemos pugnado, pugnamos por la instalación del Consejo Municipal. Ya lo instalamos, ya se instaló, ya, pero no se ha puesto a trabajar. Hay demasiados problemas en el transporte público en Tijuana que se deben de abordar en este consejo. Porque hay el compromiso del Cabildo, ahorita el regidor Francisco Javier Hernández Vera, regidor, presidente de la Comisión de Transporte, tiene toda la voluntad de que todas las recomendaciones, tú sabes que el Consejo es un órgano de consulta y de recomendaciones, pero dice que todas las recomendaciones que sean avaladas a través del Consejo, él se encargaría inmediatamente de proponerlas a Cabildo para que se vuelvan ley o reglamento. Para que se resuelvan y no se quede nada más en discurso, claro. ¿Quién se encarga de la empresa? Un Tima, nos pregunta alguien del público, ¿por qué cuenta con unidades de diferentes colores en la misma ruta? Muchos de ellos no tienen placas y estas unidades sin placas, ¿qué significa? ¿Quién se queda con el dinero del registro de las unidades? ¿Por qué están operando ilegalmente? José Ruiz dice que Baltasar quiere que se cumpla el reglamento para Uber, pero ellos mismos no los cumplen. Otra persona dice que muchas veces le toca ver a taxistas sin placas y ayer precisamente caminando por la calle le tocó ver pasar tres taxis libres y ninguno tenía placas. Deberían de regular a su propia gente antes de estarse fijando en otra empresa como Uber que sí cumple con los estándares de calidad. Bueno, los estándares de calidad sí es una asignatura pendiente para la mayoría de los transportistas, pero bueno, esto es parte de lo que me estás comentando, Baltasar. ¿Ustedes sí cumplen, me dices, con el reglamento? Yo te puedo hacer, David, que el transportista organizado en Tijuana y no solamente Fernando Amirpa, de todo el padrón vehicular de transporte público en Tijuana ha hecho un gran esfuerzo por poder caminar y modernizar sus unidades. No podemos negar que hay empresas como 24 de febrero, como Verde y Crema, como Azul y Blanco, de transporte urbano, que han metido bastante capital en la adquisición de unidades de reciente modelo. No puedes negar que hay rutas de transporte público, de taxis de ruta, que ha estado utilizando últimamente y dado de alta bastantes unidades urban, tipo urban, para darle un modelo distinto, una cara diferente al transporte en Tijuana. Yo no niego que hace falta mucho trabajo por hacer en Tijuana, pero lo tenemos que hacer de la mano, con la autoridad y sin infringir la ley ni el reglamento. Estoy totalmente de acuerdo, Baltasar, pero yo sigo viendo todos los días calafias, camiones y taxis que ya ni siquiera para un particular deberían estar en las calles. Bueno, me gustaría también que tuvieras una invitación a la autoridad y que sean los encargados de que nosotros pasamos una verificación vehicular cada seis meses y en cada seis meses el reglamento te faculta para sacar de circulación las unidades que no cumplan con el requisito. Sí, y además todos estos trámites les cuestan, o sea, tienen que pagar por ellos. Nosotros acabamos ahorita, este año empezamos ya con una obligación más que es una verificación ambiental que el gobierno del estado concesionó a particulares para poder pasar una verificación ambiental. ¿Y si le están haciendo? La estamos haciendo por ley, por reglamento, no podemos tramitar un canje de placas porque te exige el gobierno del estado que cumplas con este requisito. ¿Cuánto les está costando la verificación a ustedes? Son 200 y fracción de pesos. A lo mismo que un particular prácticamente. Sí, pero a esto le sumas los 300 y fracción de la revisión mecánica cada seis meses de una póliza de seguro de servicio público que te vale a los taxis como 5 mil pesos y al urbano como unos 12 mil. Entonces, te estamos hablando de que el transportista ha hecho un esfuerzo. El último ajuste a la tarifa fue en enero del 2012, David. Tú chécate, puedes revisar. Pero ya es carísimo, Baltasar, de por sí ya es carísimo. Pero mira, si a esto le sumas, a este incremento de tres años, ¿cuánto salía el litro de gasolina en ese tiempo y cuánto sale el día de hoy? ¿Cuánto estaba la paridad del dólar en ese tiempo y cuál es la paridad de hoy? ¿Cuál es la inflación de ese tiempo y cuál es la inflación de hoy? Y por qué digo el peso dólar, tú que somos aquí de Tijuana, sabemos y conocemos que todas las partes, refacciones, te las tasan en dólar. Entonces, está dolarizada la economía, eso no lo podemos quitar. Pero yo te comento, tienes razón, el transportista ha hecho un esfuerzo por aguantar y soportar la tarifa que tenemos actualmente. Sin embargo, le pedimos al gobierno municipal organizar y legalizar este tipo de empresas y legalizar y organizar lo que se tenga que organizar del transporte irregular en taxis piratas. Pues hay que volver a platicar entonces, y me trago aquí a Hernández Hilerio y con ustedes para que hagamos una mesa de discusión y lleguemos al fondo y también a compromisos ante la ciudadanía. Porque el reclamo es, mira, como lo de la verificación, Salvador, perdón, Baltasar, dicen, es que tenemos que pasar la verificación y yo todos los días veo transporte que va echando humo peor que locomotora. Yo entiendo la parte que hay quienes sí están haciendo las cosas bien, pero también hay muchos que no, Baltasar. Entonces, sí es un reto. Pero somos varios actores, David. Si yo te presento un documento donde pasé la verificación y mi vehículo no está en condiciones de haberla pasado, hubo algo mano negra allí. Hay actos de corrupción que para que haya existen dos partes, tiene que ser el que da y el que recibe. Exacto. Pero debe de haber control de la autoridad en los centros de verificación. Debe de haber instalaciones adecuadas en realidad y transporte para hacer las revisiones mecánicas. Debe de haber instalaciones adecuadas para todo lo que conlleva el servicio público y no las hay. Baltasar, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero la promesa está que volvemos a platicar. Cuando gustes. Muchas gracias. Es Baltasar Gómez Ruiz, el líder del Sindicato Transportistas, Fernando Amilpa, CTM.